Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy os voy a hablar de algunas de las últimas lecturas que he hecho últimamente. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vengo a hablaros de algunas de las lecturas con las que cerré el 2023 y algunas de las lecturas con las que he abierto este 2024, que ya os digo que ha empezado por la puerta grande. Y pues traigo un mix bastante variado, la verdad, ya sabéis que es lo acostumbrado aquí. Así que empiezo rapidito porque tengo bastantes libros de los que hablar. El primer libro del que me gustaría hablaros es La mujer que soy, la biografía de Birini Spears. Os la dejaré por aquí, la portada. Lo leí de Biblio, cuando salió lo reservé y estaba esperando muchísimo tiempo. y me llegó el aviso de que lo tenía disponible, ahora como un par de semanas y me lo descargué del tirón y lo leí. Lo que me llamó muchísimo la atención de esta mujer es su historia y todo el tema de la curatela a la que se vio sometida hasta hace escasamente unos años. Entonces eso era lo que a mí me llamaba la atención del libro y lo que yo buscaba en el libro. Conocer de primera mano cómo fueron esos años y cómo terminó sometida la curatela de sus padres y de unos abogados que no buscaban el beneficio de ella, sino simplemente seguir enriqueciéndose a costa de ella y cómo le quitaron su libertad. Es un libro que yo no diría que está especialmente bien escrito. En algunos momentos diría que es bastante infantiloide y bastante infantil el lenguaje que usa, pero es un libro que te pones los pelos de punta porque al fin y al cabo es su testimonio en primera persona de lo que fue no solamente los años de la curatela, sino lo que fueron los años anteriores, de la familia de la que venía. Tiene un padre que es alcohólico, que las maltrataba. Cómo pasó toda su infancia trabajando y de alguna manera habré el debate de hasta qué punto los niños pueden perder su infancia para trabajar. Hasta qué punto los niños deben ser o deben convertirse en el sustento económico de la familia porque al final todo el mundo vivía de ella siendo una niña. Y la verdad es que es una infancia que tú la ves y dices tú, madre mía, a mí no me hubiera gustado pasar por eso. Horas de rodaje interminables. Es verdad que a ella le apasionaba cantar, le apasionaba bailar y cuenta sus años en el club Disney, pero sí que es verdad que es una mujer que no tuvo una infancia, no fue niña, no fue adolescente más bien porque eso ya le vino un poquito más mayor y perdió todos esos años de adolescencia y no vivió una adolescencia normal como cualquier persona. Y cómo eso de alguna manera la afecta. Es una curranta nata, está todo el tiempo trabajando y está todo el tiempo creando y me dio mucha pena los años que pasa haciendo el espectáculo en Las Vegas. No por el tema del espectáculo en Las Vegas, porque era un espectáculo que tenía mucha repercusión, iba muchísima gente a verla, sino cómo ella cuenta que un día detrás de otro y un día detrás de otro tenía que cantar las mismas canciones, bailar las mismas coreografías. Ella quería hacer algo nuevo, quería despuntar, quería traer algo nuevo porque a ella crear de alguna manera le daba la vida, no solamente interpretar, sino crear canciones, crear bailes, crear dentro de ella está el instinto creativo y esa manera que tuvo su padre de encadenarla a esos espectáculos de Las Vegas era un poco repetir un día y otro día y otro día lo mismo, lo mismo, lo mismo y cómo eso la va apagando como artista. Y ya en el último segmento ella cuenta lo que es el tema de la curatela, es horrible, como la meten en un psiquiátrico, la tiborran de litio y ella no sabe ni dónde está, porque ella no sabe ni dónde está y cómo prácticamente acaban con ella. La verdad es que es un testimonio escalofriante, ya os digo, no es que esté maravillosamente bien escrito, pero es un libro muy, muy, muy interesante y es muy conmovedor en algunos momentos porque es su testimonio en primera persona. Yo desde luego, a ver, es verdad que es un personaje que os tiene que gustar, pero creo que más o menos todos los que seáis de mi quinta, yo soy del 82, pues vivimos nuestra adolescencia escuchando las canciones de Britney Spears, pues más o menos os puede resultar interesante porque es un artista y un tema que hemos estado viendo en las pantallas y que hemos estado siguiendo, y hay documentales y hay entrevistas a ella, a muchos personajes de su alrededor que han hablado de este tema y el tema de la curatela es realmente escalofriante. Otro libro que me he leído iniciando en 2024 ha sido la cuarta parte de la saga de los Cázales. Yo pensaba que me la había leído, estaba convencida. He revisado los vídeos de finales del 2023 y en cantidad de vídeos digo que había leído los cuatro primeros, pero cuál fue mi sorpresa cuando me fui a leer el quinto, porque yo estaba convencida de que me había leído el cuarto y como que no me encajaba nada, entonces recapitulando ahí la lista de lecturas me di cuenta que no me había leído el cuarto. Así que he empezado en 2024 leyendo el cuarto libro de los Cázales, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, Confusión puede ser, no lo sé, os dejaré la portada por aquí, que me ha gustado muchísimo, me ha encantado, como todos los demás, se ha llevado las primeras cinco estrellas del año porque es que además me ha gustado muchísimo. Trata temas mucho más amables, ya seguimos a la familia Cázales terminada la Segunda Guerra Mundial, pero me gusta mucho cómo la autora trabaja con los personajes la idea de que todo el mundo pensaba que cuando terminase la guerra iba a ser todo maravilloso, iba a resplandecer todo, iban a estar súper felices y cómo no pueden acceder a esa felicidad, cómo todo no está normal, cómo ellos no son los mismos y cómo aunque ha terminado la guerra, en un momento la autora describe Londres como que está cubierto por un velo gris, que la gente está triste, pues evidentemente acaban de salir de la guerra y la vida no es como ellos esperaban. En algunas partes del libro se centra en personajes no tan principales de la trama, nos vamos a personajes un poco más secundarios, pero ese tratamiento de personajes secundarios nos sirve también de alguna manera para avanzar con la trama de los personajes principales. Hay acontecimientos con mucho salseo que pasan en la familia, la verdad es que hay mucho salseo en este libro. A mí es el que más me ha gustado, porque yo creo también que es el último que he leído, porque tampoco es una saga, yo creo que esto es algo a destacar en la saga, no es una saga en la que yo pueda decir me ha gustado más el primero, el segundo, el tercero, como es tan costumbrista, como es entre comillas tan lineal, es seguir a los personajes, tampoco hay grandes giros de trama. Entonces, decir cuál es el que me gusta más es muy difícil, pero digamos que en este libro ya vamos a ver el final de muchos personajes, bueno, vamos a ver el final de todos los personajes, personajes muy queridos por mí, la verdad, porque se centra en muchos personajes que me han gustado mucho y a los que he querido mucho a lo largo de esta saga, y vamos a ver el final de esos personajes y vamos a ver un poco cómo se cierra la historia de la familia. Hay algo que me ha gustado mucho y es que en este libro ha puesto en un lugar maravilloso a la matriarca del clan, a la duquesita, que es un personaje que vamos viendo a lo largo de los cuatro libros un poco apinceladas, porque verdaderamente es difícil con tantos personajes dentro de la familia que la autora se centre en todos, pero aquí vemos mucho a la duquesita y vemos cómo las historias de muchos personajes, digamos que se cierran con el beneplácito de ellas, y con unos diálogos maravillosos que tienen con ella, y la verdad es que yo lo he disfrutado un montón me ha parecido una preciosidad, es un libro con una saga con un nivel de detalle apabullante es apabullante como escribe la autora, como puedes sentirte dentro de la familia y yo lo he disfrutado un montón, y me diréis, estás hablando como si la saga hubiera terminado porque todavía te queda el quinto, sí, pero por lo que he escuchado, los cuatro formaban la saga y ella muchísimos años después escribió el quinto es verdad que tú ves que la saga se ha acabado, o sea que esto es punto y final y ya está verdaderamente en tu foro interno, tú no sientes que se haya terminado porque sabes que hay un quinto libro, pero sí que es verdad que tiene ese rebusto de esto se ha acabado ¿Me leeré el quinto? Pues yo creo que sí, porque ya lo tengo, pero he escuchado de todo y es verdad que todos esos años entre el final de la saga y el último libro es algo que me echa un poco para atrás pero bueno, que me lo leeré, pues sí, seguro, que me lo voy a leer y yo creo que no dentro de mucho creo que va a ser uno de los libros que va a caer ya dentro de poquito Otro libro que he leído ha sido Jaque Mate al amor de Ali Hasselwood ya sabéis que últimamente es una de mis autoras favoritísimas me dan la vida sus novelas y de verdad es que me lo paso muy muy bien leyéndola esta es la última novela que ha publicado, que por cierto Contraluz ha anunciado ya que para marzo creo que es, ya sale su siguiente novela que es algo completamente diferente a lo que nos tiene acostumbrados así que yo tengo muchísimas ganas porque ya me he quedado sin libros suyos que leer en esta novela vamos a seguir a dos chicos, a un chico y una chica que se dedican a jugar al ajedrez, él es el campeón mundial de ajedrez ella se dedicó durante niña a jugar el ajedrez pero por una serie de acontecimientos lo dejó, lo apartó de su vida y no quiere saber nada de ajedrez un día su mejor amiga le pide que participe en un torneo benéfico y se tiene que enfrentar al campeón del mundo y le apaliza le da una paliza, le gana sin paliativos y desde entonces, desde ese momento ella empecé a introducirse un poco más en el mundo del ajedrez va empezándolo a practicar y va a entablar una relación con su contrincante a mí me ha gustado muchísimo, me ha parecido entretenidísimo me parece muy interesante como puedes hacer de algo visualmente tan pasivo como el ajedrez porque es verdad que visualmente es una cosa que no tiene mucha historia como puede convertir algo, ya os digo, visualmente tan soso, entre comillas en algo tan divertido, tan atractivo, tan atrayente y la verdad es que eso es algo que me ha gustado muchísimo del libro que las competiciones ajedrecísticas tienen mucho peso en la trama y son muy dinámicas y muy entretenidas es verdad que hay una relación de amor yo diría que esto es una novela romántica es verdad que la relación entre ellos está muy bien cómo se van conociendo, cómo no se llevan muy bien luego cómo empiezan a gustarse, una cosa y otra pero yo no diría que la relación romántica es el centro de la trama sino más bien todo lo que tiene que ver con el mundo del ajedrez y la competición deportiva los personajes creo que están muy bien hechos hacen una pareja espléndida el personaje masculino es maravilloso es un poco a lo que nos tiene acostumbrada la autora y me encanta esa manera que tiene de escribir bonito escribir sencillo y hacer que los libros sean un disfrute para perderte y pasártelo bien cómo bajo esa aparente sencillez siempre hay historias trabajadas, curradas que tienen fondo y que tienen muchas cosas que decir cómo aquí volvemos a ver como en sus libros anteriores las desigualdades entre hombres y mujeres en este caso en el mundo del ajedrez y de la competición de alto nivel ajedrecística y la verdad es que es un libro que me ha gustado un montón es que la autora me gusta mucho me hace feliz y ojalá tuviera un libro para leer de ella todos los meses porque me sube el ánimo y me encanta me gusta muchísimo, es una autora que si os va a la romántica os recomiendo un montón ahora me gustaría recomendaros un par de libros que leí a finales del año pasado a finales del 2023 tienen reseña en Instagram pero como en Instagram tampoco es que la cosa tenga mucha repercusión pues me apetecía traerlos por aquí porque son dos libros que me han gustado bastante cada uno a su manera el primero es los reyes filósofos Tesalia 2 la segunda parte de la ciudad justa me ha gustado muchísimo aunque tengo que deciros que me ha parecido un poquito más correoso en cuanto al tema filosófico que la ciudad justa ahora bien como ya has pasado por la ciudad justa ya sabes de qué va la historia entonces también estás preparada pero en algunos momentos sí que es verdad que el tema de la filosofía me ha costado un poquito más masticar lo que es la ciudad justa pero este libro me ha gustado un montón es que qué despliegue de imaginación qué manera de hacer divertido entretenido un tema eso tan correoso como la República de Platón y cómo Joe Walton lo hace sencillo lo hace fácil lo hace entretenido lo hace divertido mezclándolo con temas muy actuales como el tema del consentimiento y la violación que aquí es un tema que vuelve a tocar bastante a fondo encarando y enfrentando un poco la visión masculina y la visión femenina sobre el tema vemos a Apolo pero un Apolo crecido un Apolo que ha vivido un Apolo que ha evolucionado y que se aleja odista bastante del personaje que vimos en la ciudad justa ahora mismo es padre se va a embarcar en un viaje lleno de aventuras y la verdad es que yo me lo he pasado muy bien me ha encantado me ha encantado la protagonista femenina Arete la hija de Apolo y como es un personaje fuerte independiente con mucho debate moral que es algo que está presente durante todo el libro sí que os tengo que decir que lo que más me ha gustado ha sido ver el arte como el centro de la disputa el arte la creación artística la producción artística las naciones las ciudades los pueblos no se pelean por el dinero por las armas por el poder se pelean por el arte y eso me ha parecido algo maravilloso pero maravilloso de verdad me ha gustado un montón darle una oportunidad a la ciudad justa porque sí que es verdad que para leer este considero que tenéis que pasar primero por el primer volumen no es una saga que podáis leer picoteando tenéis que leer el primero para leer el segundo pero de verdad darle una oportunidad y muchas gracias a Duerme Vela por traernos estas joyas y lo último que me gustaría enseñaros ya es un libro que no tiene nada que ver con todos los libros de los que hemos hablado que es Skincare para una piel radiante ya he dicho por aquí muchas veces es que a mí me encanta el skin care me encanta la crema la mascarilla la limpieza me encanta me encanta es un tema que me vuelve loca es uno de mis hobbies porque yo lo considero que es un hobby y cuando vi este libro en el boletín de novedades y urano dije pues mira que bien me lo voy a pedir y me lo mandaron desde la editorial lo disfruto un montón si estáis un poquito metidas en el tema del skin care de la rutina coreana por ejemplo de limpieza y todas estas cosas seguramente os tenga que aportar os vaya a aportar algún dato interesante y algún dato importante y si queréis empezar o queréis regalárselo a alguien que esté empezando y que le guste esto y que quiera saber un poco un poquito más sobre este tema me parece ideal también para empezar porque tiene un lenguaje sencillito lo explica todo desde un punto de vista muy sencillo y la verdad es que pues yo lo he disfrutado mucho vamos a hablar pues de las tres cosas que necesitan las pieles la limpieza la protección y la hidratación va a hablar de principios activos muy interesantes de formas de limpiar y de cuidar y mantener la piel de los diferentes tipos de pieles y de los y de los diferentes problemas a los que nos vamos a encontrar si tenemos una piel con rozácea una piel aneica una piel grasa me ha gustado muchísimo creo que es súper didáctico y ya os digo si os va el tema os va a encantar esto ha sido todo por esta semana un besito y adiós un besito y adiós y adiós y adiós